Este es el vehículo en cuyo interior fueron encontrados más de 73 kilos de marihuana, tras ser sometido a un control en el paso fronterizo Los Libertadores, cuando se dirigía desde Argentina a nuestro país, conducido por el ariqueño de iniciales HDMU de 50 años de edad. La droga de alto poder alucinógeno era transportada en 147 paquetes en el doble fondo de la camioneta incautada. En el paso de carga de vehículos, constantemente tenemos gente apostada, especializada en control de fiscalización de droga. Este documento se marca en ese plan, a través del perfil de riesgo se selecciona un vehículo y se procede a la aplicación de las tecnologías que tenemos como servicio, la aplicación de la técnica canina, el perro detector, digo, la primera alerta. Posteriormente se procede a hacer un barrio de circuito canino completo del vehículo y se toma la decisión de revisarlo exclusivamente en el pozo y para verificar se aplica la tecnología de la invasiva que es el cambio de escáner, donde se detesta exactamente la cantidad y la cantidad de paquetes que traía y dónde traía la droga. Luego de la recuperación del alucinógeno por parte del Servicio Nacional de Aduanas y la PDI, el detenido, con los más de 73 kilos de marihuana, fueron puestos a disposición del Tribunal de Garantía de los Andes.